Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo el lance de mi segundo gamo 5 estrellas cazado en la reserva Transilvania. Este animal lo he visto que hace desde que era un jovencito con 3 estrellas, pasó luego a un adulto 3 estrellas y finalmente se convirtió en un maduro 5 estrellas. Y sin más preámbulo, comenzamos. Acabo de ver un gamo 5 estrellas que ha bajado de aquí de la colina que tenemos aquí a la derecha. Es un animal que he estado persiguiendo durante una semana. La verdad que era cuando lo vi por primera vez, era un joven 2 estrellas. A los 2 o 3 días se convirtió en un adulto 3 estrellas. Y ahora he visto que era un animal 5 estrellas, así que vamos a intentar su lance. No lo vemos desde arriba. Los estamos escuchando ahí. Están detrás de esos arbustos que vemos ahí. A ver si lo podemos localizar. Nos atracamos despacito. Vamos a ver. Estamos también en disco con varios compañeros, con Núscar, con Thunderfreet. Y vamos a ver qué tal se nos da este lance. No lo localizamos. Mira ahí tenemos, localizamos a un jovencito de una estrella. No lo vemos. Están ocultos ahí en los arbustos esos. Así que voy a intentar llamarlo con el reclamo. Hacemos la llamada del reclamo para buen estado. Cogemos nuestro 3006. A ver si lo vemos venir por aquí. No vemos el movimiento. Pero bueno, hay que tener paciencia. Vamos a ir mirando poco a poco. Pues se amanecía por ahí. No lo vemos acercarse. Si vemos que no nos contesta, haremos otra llamada. Vamos a seguir utilizando la cámara. A ver si lo podemos ver. Nos acercamos más. No, ahí vemos un jovencito de una estrella. Es un macho. Ahí vemos que viene por la derecha abajo. Así que lo vamos a estar esperando. Hemos visto que se acercaba ya. La esquina derecha de abajo. Más o menos por esta zona estará. Mira, ahí lo vemos. Vemos ya la cabeza. Vemos su cabeza. Así que nos vamos a poner de pie. A ver si tenemos tiro. Y disparamos. Le hemos impactado al animal. Le hemos impactado. Sale todo el rebaño huyendo. Pues nada, ahora vamos a buscar a nuestro gamo 5 estrellas. Que va a ser el segundo que cazo. Tenía anteriormente uno. Y este va a ser el segundo. Luego los pondré juntos. Que va a quedar muy bien. No nos importará correr, hacer ruido. Pero sabemos que han ido los animales. Vamos a ver el impacto. Sí, vemos un sangrado rosa. Sabemos que el animal está muerto. No hemos fallado el disparo. Ahora lo único que tenemos que hacer es encontrar las huellas de sangre y recogerlo. Recargamos nuestro rifle. Vamos a ver si vemos sus huellas. Sí, mira, viene por aquí el animal. Un sangrado grande y rápido. O sea que va a ser fácil de seguir. No como otras veces que tiene un sangrado muy poquito. Aunque sea rosa. Y nos cuesta encontrarlo. Seguimos subiendo aquí la colina esta. Y no andará muy lejos. Vamos a ver. Ahí tenemos unos arbustos. No. Sigue más para adelante. Sigue más para adelante. Vamos a ver. Si vemos ya nuestro animal abatido. Pues sí que ha corrido el animal. O sea, le hemos dado en el pulmón, pero no ha penetrado mucho. O sea, ha muerto desangrado. Bueno, sigue subiendo la colina. Vamos a ver. ¿Dónde está la siguiente huella? Ah, sí, sí. Sigue por aquí. Hay veces que no lo podemos localizar bien. Yo no sé si por el color, la luminosidad que tiene el terreno. Pero en fin. Seguimos subiendo. Ya no andará muy lejos el animal. Sí, ya lo vemos aquí. Ya lo vemos aquí abatido. Pero, madre mía. No sé si vamos a poder hacer una foto. Ya lo veremos. A ver ahora. A ver si podemos hacer una foto. Alguien mucha maleza. Vamos a intentarlo. A ver. Sí, desde luego sí. No es mala foto. No es de las mejores. Pero bueno. Vamos a hacer una captura. Ya tenemos la captura. Y vamos a ver a nuestro animal 5 estrellas. Qué puntuación nos ha arrojado. Efectivamente. Le hemos dado en el pulmón. Le ha entrado un poquito por debajo del cuello. Si hubiéramos disparado un poquito más alto. Hubiéramos dado en el cuello. Muerta rápida. Tiene una genética de 97,03. Una genética muy aceptable. Pero también significa que iba bajando. Madre mía. Qué cornamenta tiene. Desde luego. Esta nueva función es maravillosa. Vamos a hacer una otra captura. De este animal. Otra foto lo hacía para guardarnos la zona de recuerdo. A la colección. Y luego vamos a ver la puntuación que nos arroja. Ya hemos hecho la foto. Y vamos a ver ahora la puntuación. Nos vamos a trofeo. Tiene un trofeo de 464. Un trofeo medio. Pues nada. Ahora os voy a poner el mapa. Y luego iré a montar el vídeo. Véis donde ha sido abatido. Y nos vamos para colocar el animal en su peada. Esto es todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo. Dale like. Y suscríbete a mi canal. Y como siempre os digo. Muy buena suerte. Y buena caza. Hasta la próxima.